Luis Antonio Padilla Alfaro, de 70 años de edad y mejor conocido como el Pájaro Padilla, ha dedicado más de media vida a la crónica deportiva, principalmente a dar seguimiento al fútbol pinolero y es precisamente por su trayectoria que este año la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua le hará entrega de un merecido reconocimiento. Nosotros en esta ceremonia de prevención, la número 30, vamos a distinguir a todos aquellos cronistas deportivos que por más de 30 años han servido a esta profesión, a esta linda profesión. Se trata de un testimonio de gratitud histórica que le da la Asociación de Cronistas Deportivos a todos ellos. De hecho, el Pájaro Padilla ya son más de 30 años. Si no me equivoco, son como 40 o 39, ¿verdad? Desde la fundación de la ACDN en 1982, primero como ACD, después en el 91 como ACDN, de ahí contamos los 30 años para acá. Y el Pájaro es uno de los grandes tesoros que tenemos nosotros. El Pájaro inició su carrera a finales de los años 70 en la Radio 590 de la mano de Pepe Ruiz, Mario Díaz y Rigo Solís. Actualmente, labora en Radio Sandino, la Superdeportiva de Nicaragua, en donde ha dirigido las transmisiones y programas de fútbol durante más de 25 años. Creo que la experiencia con el Pájaro ha sido muy buena, un gran compañero, a pesar de que es bastante bromista, pero es un gran compañero, tiene un buen corazón, ayuda, puede ayudar y creo que si a él lo van a premiar en su reconocimiento de una labor que se ha hecho, está bien, lo veo bien, porque a uno le deben dar los méritos cuando está vivo, no cuando ha fallecido. Padilla no solo se ha caracterizado por ser uno de los fieles divulgadores y seguidores del Balompié Nacional, también por darle la oportunidad a lo largo de su carrera a las nuevas generaciones. Este reconocimiento al Pájaro Padilla es aplaudido por las autoridades de FENIFUT, porque están claros que ha sido pieza fundamental en la promoción del fútbol con las transmisiones de la Primera División y eventos internacionales. Yo creo que el Pájaro Padilla, como lo conocemos cariñosamente, tendrá su forma, su estilo de hacer las cosas, que para algunos caerá en gracia, a otros no, depende, pero yo creo que más allá de eso es lo importante, el seguimiento, la cobertura que le ha dado, los años que tiene de darle seguimiento al fútbol, yo lo podría nombrar entre los pioneros, pioneros me refiero a medios de comunicación, como la radio para la que trabaja la radio Sandino, que se han encargado de siempre narrar el fútbol, de siempre dar el seguimiento y que son muy escuchados realmente por la fanaticada, por la gente que gusta el fútbol. Yo creo que sí, es un merecido reconocimiento. Para Luis Padilla, el reconocimiento de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua es uno de los más importantes en su carrera como cronista deportivo y periodista. Muy importante. Yo creía que nunca se iba a dar, porque soy fundador de la ACDN, fui fundador de la ACDN y no sé por qué yo me encuentro aquí, porque hace casi 40 años, un poquito menos, tal vez de 40 años, me encontré con Pepe Ruiz, me encontré con el finado Pepe Ruiz, mi hermano, con Mario Díaz, con Armando Proveador en Radio 590. Pero hace mucho tiempo. Y ellos me ayudaron, me ayudaron mucho a meterme a la Crónica Deportiva. Buenas tardes, amigos oyentes de los 50.000 baños de potencia, aquí estamos en el Estadio Nacional para llevarle fútbol, fútbol del bueno, fútbol de calidad, fútbol de los 50.000 baños de potencia a través de la ACDN.